La manera de Samba nos provisa la escuela práctica, parte de PRO, la unidad de SLP, nos hace full swing. La luna de April, la luna camina, nos hace un hobby ambiente, hobby movición. Alumnos y estudiantes nos hace un hobby activo. La luna que nos hace celebrar, de manera que nos hace día de rincón, pero nos hace celebrar gente la luna como la luna de cultura para nosotros. La luna que nos hace preparar, normalmente, nos hace un bintopo, nos hace música, para dentro de la escuela, y aquí nos hace pensar para nos ir para afu y representar la escuela. Antes, nos hace de forma, cuando nos hace de parada, dice madame, que es día de rincón, nos hace de parada y nos hace de grupo para la obra. En el comienzo, nos hace parte de la inscripción, cuando fue de año pasado, en el dezembro, para nosotros, como joven, estaba activado, y aquí, sin nada de interés. Ahora, es para mí, salida para nosotros, y quien está interesado, ahora, y en el momento, nos hace un candidato pequeño. Pero ahora, ya volvemos, es que la subida, nos senten nada más interesados, para nosotros, mira, que joven estaba más activo. Lo cual, cuando nos hace de sorpresa, que ahora, nos hace de última vacancia, que todo el mundo estaba más activado, ahora, no que la haga ningún mundo, ahora, nos hace un grupo, ahora, aún más grande. Pasó para promediar, nos estaba subida, y nos hace de aquí más grande, tú ganas de nuevo. ¿Estaba tan fácil, ahora, para organizar esto aquí, mirando que el grupo crece? Mirando el nombre, me está bien, ahora, si voy a ganar con sorpresa, voy a tener que seguir, que en el momento que voy a llegar al final, voy a tener casi turcos, y más gente que también, ahora, voy a tener que hacer, y pasó el nombre del grupo, me está bien, ahora, la obra está representando unidad cerca de nosotros, que no nos hace práctico, ni nos, no nos cometerá, nos está preparando, nos jovenán, y así que me dice, de una manera, voy a tener que preparar, entonces, si nos queda bien, nos tenemos que hacer. ¡Gracias!